El de mano a mano del pelado, un caro dormido el pelado. Che, pues ya casi la una de la tarde. Los que aspiran a hacer un clásico a minutos de la una para este momento que nos tomamos para reflexionar, para conocer un poco las miradas de otras personas y para enriquecernos. Como siempre digo, hoy vino Fabio Cuccini. ¿Sí? ¿Qué haces, Fabio, querido? Bien, amigo. Peluquero, empresario, un laburante. ¿Sí? Digo bien o no. Hoy estás involucrado un poco en la política también, no me vas a contar. No. ¿Tenés la peluquería? Lima y Avenida Maya. Sí. Plena Villa 9 de Julio. ¿Cómo? La famosa Villa 9 de Julio. ¿O sea, tenés la peluquería en una villa? Y sí, la 9 de Julio era la avenida más grande del mundo, ahora es la Villa 9 de Julio. Sí, por los acampes. Claro. El Museo Histórico, Centro Histórico de Argentina. La bautizamos todos los comerciantes. La Villa 9 de Julio. De la acampe de la semana pasada, que aparentemente se puede repetir. ¿Entró menos gente en la peluquería? ¿Cómo fue? ¿Cerraste? ¿Cómo fue? ¿Qué me entró? Estamos maravillosos, el país está reluciente. Tenemos el peor presidente de la historia argentina. Sí. Hay que hacerle un monumento. Y la decadencia de toda la dirigencia política de este país, sumado a que la justicia no actúa con estos delincuentes. Sí. ¿Delincuentes son los que, qué me decís? Y todos los organizadores de las obras, de las organizaciones. Sí. Pero escúchame, el chino no barro, el chino navarro, el chino no barro, chino no barro, chino navarro. Caminaba con todo esto piquetero hace años, ahora anda de saco y corbata, tiene restaurantes, dijo. De Lía arrancó de la misma manera. Todos estos son todos iguales. Emilio Pérsico. Escúchame, los planes que lo bancan. ¿Por qué no lo administra el gobierno? No lo sé, no tengo la respuesta. ¿Por qué no lo administra? ¿Por qué le tienen que dar a esta gente? ¿Por qué es un negocio? ¿Quién maneja todo? ¿Colectivo? ¿Quién maneja eso? Un escenario. Pero ¿quién lo maneja? ¿Me entendés? Entonces me parece bien, escuchaba Marra, tienen que ir presos, porque son delincuentes. Y el gobierno termina, los gobiernos de turno, terminan siendo cómplices de estos delincuentes, porque los usan como clientelismo político. Vinite tranquilo, Fabio. Está tranquilo, bueno. No, y la gente... Pero ¿sabés qué pasa? Si vengo acá, para contestarte preguntas, la verdad, estoy indignado, tengo bronca. Y la verdad, este país no da para más. Y lo vengo diciendo, va a correr sangre. Y tú dices, no, no, ojalá que no, es una expresión de deseo. La clase media y media alta, cuando se la está bancando, está resistiendo, y va a salir a la calle. Va a salir a la calle. ¿Y sabés una cosa? ¿El voto es obligatorio? Sí, en Argentina sí. Fenómeno. En Argentina sí. ¿Obligatorio para quién? ¿Para el ciudadano? ¿Para ir a votar a los delincuentes? Que te estafan. Y que nosotros pagamos una multa si no vamos a votar. O tenés que gastar tu tiempo e ir a una comisaría a denunciar. El tiempo vale plata. Vos tenés que molestarte. Y estos hijos de puta, ¿qué nos dan? ¿Qué precio pagan? Los que nos prometen y no cumplen. Y después son todos amigos, hacen negocio, van al Congreso. Eso yo lo siento por Milley. Milley, Marra, Manes, Esper, vos te pensás que van a cambiar. Tienen que transar. O sea, no crece Milley. No, yo le dije a Javier, Javier, implosionálo desde adentro. Sí. Implosioná, contá la verdad. Hacé mierda al Congreso como tenés que hacerlo. ¿Hay que hacer mierda al Congreso? Los tenés que deschavar a todos. A todos los tenés que deschavar, pero hacerlo desde adentro. Y ahora quiere construir y va a terminar infectándose. ¿Vos sabés quién inventó la caserolita acá? Sí. Nito Artaza, cuando se quedaron con la plata. Terminó siendo senador. Y Nito cobra su sueldo, su jubilación de senador. ¿Vos te pensás que no lo cobra? Nadie se quiere. Y es mi amigo, es mi hermano. Y yo ya estoy podrido, porque yo no quiero poner más plata, hermano. ¿Vos creés que Milley va a terminar con Nito Artaza? ¿Me querés decir o no? Pero terminó Reutemansioli. Todos iguales. Todos los off-siders. ¿Qué te pensás? Manes. Manes también va a terminar igual. Le dije a Facundo. Facundo, vas a tirar tu prestigio a la mierda. Entonces, si no se ponen de acuerdo esta gente, Milley, Manes, Esper, que son los off-siders, para solucionar este tema, mi palabra no vale, la tuya tampoco. ¿Sabés cuánto hace que digo estas cosas? Hoy la decís vos, la dice el Aje, la dice el otro, la dice... Yo esto lo decía hace cinco años. Y quedaba como un loco de la guerra. Ahora no tengo necesidad de venir a la tele. Ahora los miro como hablan los periodistas y me cago de risa. Fabio, ¿cuánto dejaste de ganar o cuánto perdiste en la peluquería? Pero no es cuánto dejaste de ganar y cuánto dejaste... Yo ahorré. Está bien, pero vos estuviste cerrado por el acampio o no? Pero obvio que pierdo plata. Espera ahí te guita. ¿A cuánta gente le da laburo? ¿Qué sé yo? No, laburo no. Yo me fundí. Yo tenía 22 empleados y tengo cuatro colaboradores que me vienen a dar una mano, hermano. ¿Cómo voy a dar fuente de laburo? Juicios laborales. Pero que estamos todos locos. Y no ves a ninguno. Están pensando en las elecciones del 2023. Y encima tengo que escuchar a que son amigos míos, que los conocí pobres y hoy son millonarios. Sí. Y los grandes corruptos hoy me dan clase a mí de moralidad y honestidad. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién, por ejemplo? ¿De quién? ¿De quién eran tus amigos? Pero yo hice el palo móvil. Sí. En ese momento Sergio Massa era un chepibe. Sergio Massa era Fercho de Graciela Camano y de Luis Barrio Nuevo, de San Martín. ¿De dónde salió Ventajita? Ahora, escúchame, ¿qué sabe la ingeniera Galmarini? ¿Qué es ingeniera? ¿O es una buena caja, Aiza? ¿Qué sabe Cabandié de Ecología? ¿O es Sergio Fedorizky el que sabe? Entonces, ¿cómo querés arreglarlo? ¿Qué saben estos delincuentes de Persico? ¿Quién tiene el teléfono? Este Leonardo Grosso, qué diputado. Dale vuelta, ¿qué tenés? Emilio Persico. Mirá, los tengo acá, están en Google. ¿Estos representan a quién? Recién lo dijo Marra. O sea, cazan la plata de esto y la distribuyen. Le ponés un micrófono... Esperá que no se ve. Me está mostrando que son dirigentes sociales. Y todos los 13 tipos que manejan la recaudación, hermano. ¿A quién tenés? A ver, nombrámelo, porque no lo veo. No sé, acá está. Ahí está Persico. En el grupo Movimiento Evita, un tal Emilio Persico. Sí, Persico, bien. Otro, el chino Navarro. Leonardo Grosso, que vos lo ves, y te dan cátedra de trajecito. Y después Grabois, otro más. Y encima lo ampara el Papa. El Papa ampara... El Papa no, el Papa estoy recaliente, porque el tipo tiene que venir a pacificar acá. Y viene a hacer política barata. El país... Escuchame, ¿qué dijo recién el de Fiat? Sí, Ratazzi. Ratazzi. Yo no puedo invertir en un país donde me están consumiendo mi capital. O sea, mis ahorros. Yo laburé toda mi vida. Vengo de clase social baja. Me rompí el culo laburando. Ahorré dinero porque el ahorro era la base de la fortuna. Me crié en la Villa Carlos Gardel. Un puto plan me dieron a mí. Y después me te hablan de la meritocracia, de las oportunidades. Yo vi llorar a mis padres que no tenían para darme de morfar. Mi vieja hizo la Segunda Guerra Mundial. Pero que me dejen de romper las pelotas. Me cansé. Escuchame, Fabio, querido. Digo que se va a hacer de nuevo la CAMPE. ¿Alguna de las personas que pasó por la peluquería te pidió trabajo o no? Me piden ir al baño y me garpan mil mangos. Mil mangos. Ahora voy a cobrar para que entre al baño. ¿Y quién te paga mil mangos? Yo vine y me dice, me dejas ir al baño y te pago. Si los bares de ahí laburan, todos los comerciantes, los bares, cobra. Pero obvio, querido. Y sin factura, ¿eh? Ahora manden la DGI a cobrar porque estamos cobrando para que entren al baño. ¿Y pero quién te da los mil pesos? Pero viene, los saco cagando. La otra vez viene y me dice, me dejas cargar el celular, pero hijo de puta, me estás cortando la calle. La gente no puede venir y te tengo que dejar cargar el celular. Pero andá a cagar, tómate la data. Así le dijiste, andá a cagar. Rata, andá a buscar a Albertito, a Cristina, a Macri y a la reputa madre que lo repario. Estoy re caliente. Sí, se te nota. Me ne frega que puté, me ne frega todo, macho. Me ne frega. ¿Qué crees? ¿Que Larreta los tendría que sacar? Larreta pidió, bueno. Pero Berreta, ¿qué va a sacar? Berreta. Si es amigo de masa. Berreta, es amigo de masa. Mira, Santilli, quiero ser diputado, Cuchi, en la época de Palito. Quiero ser diputado. Mira dónde llegaron. La declaración es jurada, me da vergüenza, 25 mil dólares uno. Vergüenza me da toda la dirigencia, de un lado y del otro. Y encima te dicen, no, vamos a arreglarlo. Son empleados nuestros. Sí. Todos son empleados nuestros. Ahora, vos estás caliente porque se te fue, te va mal el negocio. Pero... Pero esperá, esperá, esperá. Y porque además los conocés. Vos los conocedantes por tu laburo. Los grandes corruptos hoy me dan clase de moralidad y honestidad. Les cortabas el pelo vos. Pero obvio, este navarro, chino navarro, estaba de piquetero, de lía. Después son grandes dirigentes, entran como diputados. Pero déjense de romper las pelotas. El día de las elecciones te van a buscar y te dicen qué necesitas. Ahora, cuando le decís, son empleados nuestros, le molesta. ¿A quién votaste, Fabio? A ninguno. A ninguno, no votaste ninguno. Pero yo cobro mi voto, hermano. ¿Qué te pensás? ¿Que soy boludo? ¿Voy a ir a votar a estos tipos que me estafen? Pensé que habías votado mi ley. Mirá, pensé que habías votado mi ley. No, pero yo lo cobro. Yo cobro mi dignidad. Mi dignidad tiene precios para estos delincuentes. ¿Qué vas a votar? ¿A un tipo que te estafe? Y a ellos les conviene que te digan, tienen que ir a votar porque es la democracia. Es antidemocrático, me dicen anarquistas. No. Amo la democracia. La democracia es política, no los políticos corruptos. Una cosa es la política y otra cosa son los políticos. Y la democracia la pidió el pueblo. Y la está sosteniendo el pueblo. ¿Qué ves? ¿Cuántos se entiende? El pueblo son los 50 millones de argentinos. Porque cada gobierno que suma gobierna para una porción. Dejate hinchar las pelotas. Tu negocio, bueno, el microcentro porteño lo tenés, ¿de cuánto hace? Yo estoy del año 91. Nadie me regaló nada. Pará, pará, pará. Espera un minuto. Hice la plata con la propina. ¿Es el peor momento esto o no? Tenemos el peor presidente de la historia argentina. Era de la Rúa. Este con complicidad de una dirigente que le está haciendo mucho daño a toda la ciudadanía. ¿Me habla de Cristina? Sí, por supuesto. Y con un tarado que tuvo la oportunidad de decir cuál era el agujero negro. Y vinieron todos los chupamedes alrededor y le dijeron, sos el mejor, sos el mejor. Tenemos Macri para 30 años, hijos de puta. ¿Te defraudó Macri? Pero defraudó a todo el mundo, defraudó. Hizo la ley del blanqueo, vinieron estos, se cagaron en la ley del blanqueo. Es una joda y le sacan la plata a los tipos que producen. Pero que se vayan a cagar. Ahora sabés lo que quiero, un puestito. Sí. Me voy a poner un puestito. Me voy a poner una peluquería. Mirá, parece una pelotuela lo que te voy a preguntar. Es medular, yo el otro día se lo pregunté sentado acá o en el otro canal, ya no me acuerdo. A un dirigente de la izquierda, si tuviese una roticería, contrata a un empleado. Le pregunté, no me supo qué decir. ¿Vos abrirías hoy otra nueva peluquería? ¡Bien pedo! Y aparte nosotros... Pará, decímelo de nuevo. ¿Abrirías otra nueva peluquería? ¡Bien pedo! Si hoy nosotros nos manejamos... A ver, esto del país de los vivos, o la pandemia los expuso a todos. Nos cambió la cabeza a todos los ciudadanos. Eso es lo que nos dio cuenta la dirigencia política. Y sabemos cómo va a terminar esto. ¿Cómo va a terminar? Como el culo, va a explotar. ¿Va a explotar cuándo? Pero no tenga la menor duda, porque esto está en fondo monetario. Ah, no me das, fenómeno. Vamos a aguantar, porque te dicen hay que aguantar. Se lo dan a Macri, en el próximo no lo dejan terminar. Para volver de vuelta a esto de vuelta. Es lo mismo. Y nosotros somos los boludos que la miramos. ¿De qué te sirve en la vida haber progresado, tener una buena calidad de vida? Como estos dirigentes sociales que lo ves de corbatita y con perfume importado. Tenés un buen auto, no lo podés usar en la casa porque te matan. ¿De qué te sirve? De nada, hermano. Entonces, nosotros, las peluquerías, eran cuatro peluquerías, son todos peluqueros, barberos, trabajamos todos en negro. Porque las peluquerías toda la vida fue igual. Vino un vivo que se agarró un sindicato que ahora estoy peleando con ese vivo y lo estoy sacando a la luz. Cómplice, cómplice, porque tiene un padrino que es un sindicalista grande. Pará, porque me voy a ver el tema. El titular del sindicato peluquero creo que no es peluquero, ¿no? ¿Cómo? No es peluquero. Entonces, ¿qué hizo? Agarró a un viejo que hoy tiene 80 años. Rubén Orlando, creo que me lo había contado. Se lo puso de patrón y ahora hay elecciones, como estamos presentando una lista. Yo no, yo estoy acompañando, porque estoy en un lugar neutral, porque yo voy por la matriculación, porque vos al peluquero, ¿te cambiaron la gilet? ¿Alguna vez te fijaste? Y yo sé mucho que me he preguntado. No, bueno, pero te afeitan. Vos me estás tomando el pelo, sos guacho. Bueno, sí. Yo te quiero, te invité, que me gusta hablar con vos. Está bien, pero te lo digo de verdad. Sí. ¿Vos te fijás alguna vez si te cambian la gilet? No, pero vas a sacarte sangre y te fijas la boca. Con el flagelo de la droga, le agarra un brote psicótico al pibe. A ver, los dealers a veces hasta le traían la droga, los tuve que echar de la peluquería. ¿Y quién es el responsable? El patrón. Y el sindicalista, millonario, ente recaudador, tiene obra social, apadrinado por el de UPCN, nadie se mete en el sindicalista. Guillermo Moreno me dijo algo así, como que si en estos acampes alguien tira un poco de leña al fuego o nafta... Explota todo. Bueno, no quería decirlo así, pero decí lo que vos quieras. Pero explota todo, porque estamos todos calientes, los comerciantes, los ciudadanos. Ahora va a venir un tractorazo que me vinieron a hablar. ¿Y sabés lo que le dije? No, ciudadano, yo voy al programa de Dugan, que eran todos contra mí, y me hablaban de que yo soy antidemocrático. ¿Y en qué referente tenés? Ninguno, si los conozco y son ladrones. ¿Cómo no pueden demostrar cómo viven? A ver, perdóname, Sergio Massa... Pero para, crees en la democracia, para que te lo pregunten. Pero claro que creo, ¿sabés a quién quiere? Un verdulero, un carnicero, un peluquero, porque te subestiman, ¿viste? Y ustedes, cráneos... Perdóname, ¿quién pidió a la dictadura militar? ¿Quién pidió a los milicos? Yo era chiquito, tenía 11 años. Y había un reclamo de la sociedad civil. El pueblo, porque era insostenible. No hay democracia. Si no hay orden, no hay democracia. Entonces, si no hay orden, no hay democracia. Pará, vinieron los milicos. Pero pará, déjame decir algo. Los milicos hicieron, déjame cerrar esta parte. Los milicos, porque si no, te cortan. Los milicos hicieron desastres. No hay duda. Genocidio. Entonces, ¿quién pidió la democracia? El pueblo. Sin duda. Vino Alfonsín, que si no era por Herminio Iglesias, ganaba Luder. Sí. Y ahora le hizo juicio a la Junta. Lo echamos a patada a Alfonsín y le decimos que es el padre de la democracia. Estamos todos locos. Es verdad. Vino Menem, partidito de fútbol. Se me va el programa. Partidito de fútbol con Maradona. Tenemos un problema grave los argentinos. ¿Pesimista o optimista? ¿Qué sos? Pesimista. Pesimista. Pero pesimista. Ayer vino un ruso, me vino a la peluquería, me dice que había un desacuerdo con vos. Ah, ¿sí? ¿Qué te dijo? Yo gano mucha plata en este país. ¿Por? Porque yo en Estados Unidos no puedo ganar la plata que gano acá. Si he llevado impuestos, hago esto, hago el otro, hago el otro. Ahí lo tenés, millonario. Me compré ahora una propiedad de un palo y medio verde, me dijo el ruso. Y le digo, te vendo lo mío, me querés comprar lo mío, me voy a la mierda. Le digo, si a vos te gusta la plata. Le digo, ¿de dónde venís ahora? Venía con la bolsita del hospital alemán. ¿Estuviste cómodo? 10 puntos. Lo que pasa es que estoy, la verdad que estoy, es una mezcla de todo. Me encanta, hace mucho que no te veía. Me encanta hablar contigo. De verdad. Te agradezco para mí también. Y me encanta tu crecimiento también, pelado. Porque te lo mereces. Bien, gracias. Muchas cosas que decís, me has razón. Gracias. Fabio Cucchini, fuerte, fuerte entrevista. Viene el usurpador en la continuidad informativa. ¿Sí? De... Iba a decir otra cosa. De Bravo TV, el canal de la gente. Mariel Medodía, ¿qué tenés que hacer, Mariel Medodía? Date una voltita, que tratamos de hacerte una alta compañía. Hasta mañana. Hasta mañana. Música